Everyone dance with that latino, dance, 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 catch on the floor, catch it, catch it, catch the beat, dance on the floor, come and get some more, come and get some more. Todos se ponen a bailar, es fue por noruego, latino, español, argentino, frances, italiano y finlandez, todos bailando, gozando con este ritmo que es fundamental, dame con el ritmo, aquí, estaba sacudido, dale, desde Países Bajos, una chilena, te canta esta canción, vamos que te chillen, tienes que bailar. Te ponen a bailar, te ponen a gozar, aquí viene el sueco, con el noruego, se ponen a bailar, aquí viene el argentino, el holandé, el español, el italiano, todo a bailar en la disco, everyone dancing in the disco, with the Latina beat, with Latina beat, Latina beat, audio crazy. The catch is on, it's gonna flow, yeah, se ponen a bailar, todo borrachito, vamos que le pongo el sacudito, aquí le do el con la musiquita, todos se ponen a sucudir, la musiquita los tiene loco, aquí esto es fundamental, ponen a la gozadera, esto está que wea, dale, dale, da esta música, el ritmo se pone loco, everyone dancing on the floor, with the Latino beat, Latino beat, audio crazy. Aquí viene el sueco con el noruego, se ponen a bailar con la musiquita, aquí viene el argentino, el holandé, el español y el francés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!